A ganar, que quiere salir campeón, que lo llevan adentro, como lo que voy yo. Señores, yo le pongo todo, vengo a ver a regalos, porque los jugadores me van a demostrar. Que salen a ganar, que quiere salir campeón, que lo llevan adentro, como lo que voy yo. Señores, yo le pongo todo, vengo a ver a regalos, porque los jugadores me van a demostrar. Que salen a ganar, que quiere salir campeón, que lo llevan adentro, como lo que voy yo. Señores, yo le pongo todo, vengo a ver a regalos.